Música Viene esta mañana, viene a las 7 a abrir el negocio Y vi todas las puertas abiertas Le rompieron las puertas de candado, todo Se llevaron 7 mil 9 piñas 32 manzanas Se llevaron media caja de sandé De naranja Se llevaron como 40 cocos Se llevaron la nebrita grande, yo metí hielo Solamente la nebrita vale 3.500 pesos Que de la nebrita de la buena a la grande Música